Es Emilio Martínez Herrán, el exjefe del Departamento de Apoyo Técnico de Innovación del Ayuntamiento de Madrid y como nos estaba comentando antes Gema, va a pasar a hablarnos sobre el proyecto FEDER que el propio ayuntamiento ha promovido para implantar en Villaverde la pavimentación fotocatalítica para limpieza del aire. Entonces, le paso la palabra a Emilio, no quiero interrumpir. Muchas gracias. Buenos días a todos. Comienzo con la presentación de este proyecto que está desarrollando el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Villaverde, que está financiado con fondos FEDER sobre la fotocatálisis aplicada a pavimentos urbanos para la descontaminación del aire ambiente. Iniciar comentando que en el distrito fue beneficiario de una ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a través de la iniciativa urbana dentro del programa operativo de la Comunidad de Madrid que cubrió el periodo 2007-2013. Esta iniciativa urbana ha puesto en marcha estrategias innovadoras de regeneración urbana y reducción de desequilibrios territoriales mediante un conjunto de actuaciones que estaban financiadas al 50% por los fondos FEDER. La iniciativa se desarrolló en ocho áreas temáticas y la que ahora se presenta pertenece a la número 7 de IMAX de Masi. Enmarcar también la actuación, como ya se ha comentado, dentro de la acción número 38 del plan de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid de impulso de la pavimentación sostenible. En cuanto a la falta de catálisis, ya se han dado unas pincelas en qué consiste la tecnología y no lo voy a repetir. En paso a la anterior, elaboramos en el Ayuntamiento el proyecto de innovación y desarrollo tecnológico para descontaminación del aire ambiente. El objetivo general era verificar la idoneidad de la utilización de estos materiales en espacios públicos, haciendo una aplicación a escala real y a una superficie importante. Se decidió aplicar el fotocatalizador de tres formas distintas, en forma de emulsión acuosa sobre un pavimento existente, en forma de prefabricados de hormigón renovando el pavimento de una calle y, por último, en forma de pintura en los paramentos de un túnel. Para ello, el Ayuntamiento preparó los siguientes proyectos y contrató su ejecución. Un contrato de obras para lo que era la aplicación de los pavimentos y un contrato mixto de servicios suministros para la evaluación de la incidencia sobre la calidad del aire de esta aplicación. El ámbito de actuación dentro del distrito de Villaverde se dividió en tres zonas. Además, la de mayor superficie, que fue la esla, un área del centro histórico de Villaverde, donde se aplicó la emulsión acuosa con dos niveles de tratamiento. En unas calles donde se aplicó la emulsión acuosa solamente en las aceras y en otro sector donde se aplicó en aceras y en calzadas. El segundo grupo es un tramo de la calle Alberto Palacios, una calle confinada, donde aquí se implantaron los materiales prefabricados de hormigón, en concreto baldosas de hormigón en las aceras y adoquines en la calzada. Por último, en el paso inferior del espinillo, se aplicó la pintura en los astiales y en la viguería del techo. Se muestra en la imagen aérea el tramo de la calle Alberto Palacios del sector de los prefabricados de hormigón. Son unos 200 metros de calle de características homogéneas en cuanto a altura de edificios, cuatro alturas, único sentido de circulación. Se colocaron 1.400 metros cuadrados de aduquín en calzada y 600 metros cuadrados de loseta en las aceras. Se marca también la calle Villastar, que se ha utilizado como calle de características similares. Luego se comentará en cuanto a la ubicación de sensores para comparar los datos obtenidos de descontaminación. Una zona tratada y una zona no tratada. El sector donde se ha aplicado la emulsión acuosa en aceras y en calzadas tiene un eje principal la avenida Real de Pinto. Comentar también la importancia de la plaza de Ágata por su superficie, por una zona de mucho tránsito y centro importante en la zona centro del distrito de Villaverde, con paradas de autobuses y de taxis. En el oeste se lo limita la avenida de Espinela y en el sur la calle de Parvías Altas. Se aplicaron 8.000 metros cuadrados en calzada y 6.000 metros cuadrados en las aceras, en este sector. Una imagen de las calles donde se ha aplicado este tratamiento se muestra en la diapositiva. Y hay aceras anchas, aceras más estrechas, espacios abiertos como la plaza de Parvías y la plaza de Ágata. Y comentar, por ejemplo, la avenida Real de Pinto en este tramo tiene una IMD de 8.000 vehículos día. El siguiente sector, donde se aplicó la emulsión solamente en las aceras, es colindante con el anterior, continuación de la avenida Real de Pinto y las calles perpendiculares que se muestran, indicando como principales el paso de talleres, doctor Martín Arevalo y doctor Pérez Domínguez. Aquí se aplicaron en aceras 6.700 metros cuadrados de emulsión. En este tramo, la IMD es de 9.000 vehículos día. El otro sector, el túnel, se seleccionó el paso inferior del Espinillo, bajo la avenida de Andalucía, único sentido con dos carriles, donde se aplicaron 1.500 metros cuadrados en las paredes del túnel y 2.400 en la avenida del techo. Previamente, se había instalado iluminación artificial para tener radiación en el espectro ultravioleta, para que activaran el fotocatalizador. Únicamente teníamos entrada de luz natural por las bocas de entrada y salida. Unos datos en cuanto a la contratación. El contrato de obra se adjudicó por procedimiento abierto, contaba con un presupuesto de 215.000 euros y un plazo de revolución de tres meses. A resaltar el dato de solvencia importante que pedíamos, que era disponer los licitadores de una emulsión con una cantidad neta de NOx eliminada por la probeta, según el ensayo ISO, de al menos 2,5 micromoles, sin desviaciones respecto de lo indicado en la norma. En estos momentos, contábamos con que disponíamos de informes de ensayo de distintos fabricantes obtenidos, en teoría, con la norma ISO, pero con desviaciones respecto a interpretaciones respecto de lo indicado en la norma que daba que tuviéramos resultados muy distintos de los productos que nos llegaban. Se adjudicó a la empresa Alvac. La obra comenzó el 1 de agosto de 2014. Tuvo que suspenderse hasta que se avanzara lo suficiente, los ensayos previos y mediciones que se estaba realizando el contrato de servicios que se ejecutaba en paralelo. Reanudadas las obras, se ejecutaron satisfactoriamente y finalizaron el 10 de diciembre del año pasado. Bueno, las opciones principales en los sectores de emulsión acuosa es una limpieza previa de pavimentos y en los dos sectores, tanto en aceras como en calzadas, se aplicó la emulsión acuosa de nombre comercial Coberlite de la empresa Baki, que fue la que dispuso el adjudicatario. Se utilizó un medio mecanizado con un sistema automático de pulverización donde no se llegaba, pues se utilizaba en aceras y en zonas más pequeñas, se aplicaba con lanza. En el caso de los prefabricados, pues como habitualmente, se producía el levantado del solado y del pavimento de aglomerado y se colocó la loseta hidráulica y el adoquín fotocatalíticos que han sido suministrados por Pabinox, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Pavimentos Prefabricados de Hormigón de Efecto Descontaminante, que aquí aprovecho para agradecer con la colaboración que han prestado en el desarrollo de este proyecto. En el sector túnel, la actuación era una limpieza de las superficies y un tratamiento con la imprimación fotodeco y el compuesto activo fotoactiva S de la empresa Active Walls, que también fue la que dispuso el adjudicatario. Se muestran unas fotografías del aspecto durante las obras y en meses posteriores. Inicialmente es llamativo el aspecto blanquecino que cubre todos los pavimentos, el día de la obra e incluso en los días posteriores. El material se va perdiendo con el tiempo y, como se puede ver en la fotografía de febrero de este año, no obstante, en ciertos puntos, como muestra la fotografía de octubre de este año, sí que se mantiene visiblemente la presencia todavía del producto filmógeno. Pasamos a explicar el otro bloque, el Servicio de Investigación y Desarrollo. Teníamos como objetivo evaluar la eficacia descontaminante y autolimpiante de los materiales que se iban a implantar y algo muy importante es la duración del efecto descontaminante. Asimismo, evaluar la incidencia real de la aplicación sobre la calidad del aire ambiente. Para ello, necesitábamos contar con el apoyo científico de dos equipos de investigación con experiencia y actividad demostrada en IMAX de Masí. Este servicio de investigación se preparó con tres líneas de actuación. La primera, para evaluar la actividad descontaminante y autolimpiante de los materiales, que incluía la determinación de la eficacia descontaminante con la organización de ensayos interlaboratorios, la elaboración de un procedimiento para determinar la eficacia descontaminante in situ, el seguimiento de la actividad fotocatalítica a lo largo del tiempo, en el túnel la evaluación de la actividad descontaminante y también de las propiedades autolimpiantes y, por último, la evaluación de la influencia del lavado sobre la escorrentía y las características del agua de escorrentía. La segunda línea de actuación es la que incide específicamente sobre el tema de la contaminación atmosférica, la incidencia de la aplicación sobre la calidad del aire. Se diseñaron una serie de campañas de medición de los contaminantes atmosféricos. Una de ellas es una monitorización en continuo de óxidos de nitrógeno y ozono, según el método de referencia y de variables meteorológicas y de radiación ultravioleta, que es la que incide en el proceso. Una serie de campañas de medición con tubos pasivos de dióxido de nitrógeno, así como una red experimental de sensores de gases basados en la tecnología de metalóxido o electroquímica, que finalmente se ha utilizado la de metalóxido, así como el control del tráfico en la zona de actuación. La última línea es la de definición de prescripciones técnicas para incorporarlas, en su caso, a los instrumentos reguladores de la ejecución de obras municipales, en concreto el pliego de prescripciones técnicas generales del Ayuntamiento de Madrid, que es de aplicación en todas las obras que se ejecutan. El servicio de investigación se adjudicó también por procedimiento abierto. Se dividió en dos lotes su objeto, el lote 1 para la parte de evaluación de los materiales y el lote 2 para la evaluación de la incidencia en la calidad del aire. Contaba cada uno con un presupuesto de 37.000 euros y 118.000 euros respectivamente y un plazo de ejecución de 20 meses. Se adjudicó el lote 1 al Instituto de Ciencias de Reconstrucción Eduardo Roja y el lote 2 a la UTE formada por la empresa ETISA Servicios de Ingeniería y la Fundación Cartif. Inició el servicio en julio de 2014 y finalizará, estamos todavía ejecutándolo, en marzo del año que viene. Bien, paso a la línea 1.1 de determinación de la eficacia descontaminante y la organización de ensayos interlaboratorios. Partíamos de una situación donde nuestras experiencias nos indicaban que teníamos una gran variabilidad de resultados de eficacia entre el informe de ensayo que presentaba el fabricante, el ensayo de la probeta que nos remite el fabricante y que nosotros ensayábamos con nuestros medios en nuestro laboratorio de ensayos y el mismo producto aplicado directamente sobre el pavimento. También había una variabilidad importante en los resultados que daban distintos laboratorios sobre el mismo producto. Y también no se conoce un método fiable que determine a priori la calidad del material descontaminante teniendo en cuenta, por un lado, la capacidad descontaminante, pero también la duración de este efecto. En esta línea, el Instituto Eduardo Torroja ha elaborado un procedimiento para evaluar esta calidad del material. Ha elaborado un protocolo, según la norma ISO 2297, para la elaboración de unos ensayos interlaboratorio que se han ensayado en tres laboratorios distintos, dos muestras de acera y dos muestras de calzada de la emulsión acuosa que luego se aplicaría en las calles del Distrito de Villaverde. Se muestran los resultados obtenidos en el ensayo interlaboratorio para las probetas de emulsión acuosa de las aceras. La actividad fotocatalítica se muestra en porcentaje de NOx eliminado y también en cantidad neta, en micromoles, de NOx eliminada, según la norma ISO. La capacidad descontaminante es muy elevada en las muestras de acera y, como puede observarse, superiores al 30% y las pruebas estáticas que se hicieron de coherencia dentro del laboratorio y coherencia entre laboratorios resultaron satisfactorias. En cuanto a los resultados obtenidos para las probetas de la emulsión aplicada, en este caso, a la calzada, existe mayor variabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio, en el interlaboratorio. Presentan igualmente actividades descontaminantes altas y las pruebas de coherencia entre laboratorios y dentro de laboratorios resultaron satisfactorias, no obstante, el primero de ellos, el laboratorio número uno con un 20% estaba en el límite. La otra parte, en cuanto a la determinación de la calidad de los productos, se ha enfocado con un procedimiento de ensayo para estudiar el envejecimiento acelerado, desde dos puntos de vista, un ataque por fricción y un ataque por temperaturas extremas. Estamos actualmente con los resultados preliminares. En el método de ataque por fricción nos está mostrando una pérdida muy gradual en cuanto al porcentaje de ONX eliminado y aplicando unos ciclos de cinco minutos con el dispositivo que se muestra. Ya más adelante se presentarán todos los resultados. Comentar un tema que es llamativo, que a los cinco meses las probetas almacenadas, sin sufrir ningún tipo de tratamiento, tuvieron una pérdida inicial de eficacia descontaminante. El segundo enfoque, el de ataque por temperaturas extremas, también está actualmente en fase de experimentación. Consiste en introducir las probetas en una cámara y someterlas a ciclos de 24 horas con oscilaciones térmicas de menos 12 a 55 grados. En cuanto a los prefabricados de hormigón, la eficacia descontaminante inicial dada por la colaboración con Pabinox muestra eficácias altas para los prefabricados en el caso de baldosa y también en el caso de los adoquines. La pintura del túnel se ensayó en dos probetas remitidas por el fabricante y muestran unos ensayos, un resultado de eficacia, de porcentaje de purificación del aire muy elevado, del 48%. Adicionalmente, comentar que se han hecho ensayos en la pintura del túnel de densidad, de difracción de rayos X y de análisis elemental por fluorescencia de rayos X. En cuanto a la línea 2, que consiste en la elaboración del procedimiento para determinar la eficacia descontaminante in situ, se quería avanzar en el desarrollo de las posibilidades de implantar un sistema de medición de la eficacia descontaminante en la propia calle donde se aplican los diferentes materiales para evitar la extracción de testigos y su determinación en laboratorio y así mismo aumentar el número de puntos de muestreo. El instituto redactó un procedimiento para determinar in situ el rendimiento de purificación del aire y dispone de un equipo que han diseñado y construido ellos mismos denominado Photonsight. Se han realizado ensayos in situ en abril y en octubre de 2015 en tres localizaciones distintas en la zona de actuación. La prueba duró entre 30 y 45 minutos con 15-20 minutos de exposición de luz y en el momento actual se está optimizando el sistema de medida y no se presentan todavía resultados. La línea 1-3 de seguimiento de la actividad se está realizando hasta un año después de la finalización de las obras mediante una serie de campañas de extracción de testigos a los 14 y 28 días, a los 5 meses y a los 10 meses. Además, se ha estudiado la influencia de la aplicación de la emulsión acuosa sobre las características superficiales del pavimento. Se presentan los resultados en cuanto a esto último, al deslizamiento, a la resistencia al deslizamiento en zonas tratadas con la emulsión acuosa y en zonas no tratadas próximas, en aceras con loseta hidráulica, en aceras de baldosa de terrazo granítico y también en las calzadas. En todos los casos, con el método del péndulo, se ha apreciado una disminución de la resistencia al deslizamiento. Transcurridos cinco meses, se recupera este valor en las dos zonas, tanto en la emulsión sobre calzada como en la emulsión sobre acera de hormigón. En cuanto a la textura, también se han realizado medidas de textura superficial con el método del circo de arena en el pavimento. También se reduce el valor de la textura superficial en todos los casos, en los tres puntos donde se ha medido en calzada, siendo en algunos casos unas reducciones, al igual que en el tema de la resistencia al deslizamiento, importantes. En este caso, en la zona transcurridos cinco meses, en la zona no rodada, no se ha llegado a recuperar del todo el valor de la macrotextura. Un tema a tener en cuenta en estas aplicaciones. Los resultados de la emulsión acuosa. Los escritinados iniciales durante la obra y el seguimiento con las campañas de testigos se muestran en esta diapositiva. Inicialmente partíamos, como hemos visto, de actividades fotograficas muy altas, porcentajes de contaminación del 41% en aceras y el 10% en calzada. En obras se recogieron muestras por el instituto que daban igualmente porcentajes importantes, así como en testigos extraídos después de la aplicación, inmediatamente después de la aplicación. En este primer grupo, todos los resultados dan actividades altas pertenecientes a la clase 3 de la clasificación de la norma UNE 127-197. Excepto en un caso, el 7%, que lo explicamos porque se aplicó en una probeta ya existente por la parte posterior y que tiene menos rugosidad que la parte rodada. La primera campaña de testigos después de las obras, a los 14 a los 28 días, muestran una disminución del rendimiento de purificación del aire. No obstante, se mantienen actividades altas pertenecientes a la clase 2 alrededor del 7%. No obstante, a transcurrir los cinco meses, en la siguiente campaña de estación de testigos y a los 10 meses, los extraídos sobre la zona donde se aplicó la emulsión en calzada muestra que ya no hay actividad, pertenecen a la clase 0 sin actividad, los testigos extraídos en calzada y la mayor parte de los extraídos en acera. Se buscó zonas menos transitadas donde visiblemente se mantenía el producto aplicado y a los cinco y a los diez meses, donde en casos puntuales, pero que es de destacar, se mantienen en los testigos actividades descontaminantes que pertenecen a la clase 3, a la clase superior. En cuanto a los prefabricados de hormigón, el seguimiento se muestra a continuación. Igualmente, partíamos de porcentajes de eliminación de NOx altos y a los cinco y a los diez meses, estos porcentajes han ido descendiendo, pero se mantienen con actividad. En el caso de los prefabricados de adoquín, estamos viendo qué es lo que ha pasado en las baldosas de las aceras, porque utilizan el mismo compuesto activo que los adoquines y el seguimiento en la campaña de testigos nos han dado actividades menores. En cuanto al túnel, las muestras recogidas en obra, aplicado a la pintura sobre una adoquín y sobre una baldosa, dieron porcentajes altos del 22% y la campaña de estación de testigos se realizó tres meses después, sobre las lamas metálicas del revestimiento de las paredes y sobre el enfoscado de cemento de la parte inferior, muestran que, transcurrido este tiempo, se mantiene constante la actividad descontaminante. Por último, la línea 1.5, que es la influencia del lavado sobre la actividad y sobre el agua de escorrentía, pretende cuantificar en laboratorio la concentración de nitratos y de otros compuestos en el agua de escorrentía del material tratado con la emulsión acuosa que se han probado en las calles. También evaluar la influencia del lavado imitando el agua de lluvia o el baldeo de las calles. En el momento actual no se dispone todavía de resultados. Bien, pasamos a la línea 2, que es la específica de evaluación de la incidencia sobre la calidad del aire. Es obvio que una finalidad principal de estos proyectos es comprobar la incidencia de la utilización a escala real de los pavimentos fotocatalíticos. Sobre la mejora de la calidad del aire, medida fundamentalmente en términos de reducción del dióxido de nitrógeno, que es el contaminante que nos da más problemas. En cuanto a las campañas que se han realizado en las zonas de actuación, la primera de ellas consistió en la adquisición, la instalación, la gestión de datos y el mantenimiento de un analizador de gases automático compacto. Se ha instalado en la plaza de Agata un equipo de nombre comercial Airpointer de la empresa Recordum, que suministra en España de nota. Es un equipo muy interesante, compacto, de reducidas dimensiones, equivalente en sus mediciones a las casetas de la red de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid de calidad del aire. En nuestro caso, este equipo mide concentraciones de óxidos de nitrógeno y de ozono por los métodos de referencia y también medimos parámetros meteorológicos y de radiación ultravioleta. Tenemos mediciones desde un mes antes de la aplicación. La plaza de Agata se extendió en Museo Nacuosa. El siguiente grupo son las campañas que hemos hecho de mediciones con captadores pasivos tipo tubo de dióxido de nitrógeno. Ya se ha comentado que son dispositivos de bajo coste interesantes. Nos dan una concentración promedio de NO2 del periodo de exposición, que han sido campañas mensuales. Es un valor indicativo muy válido y nos permite crear una extensa red de puntos de muestreo por toda la zona de actuación. En concreto, hemos puesto 120 puntos de muestreo en cada una de las campañas mensuales. Tenemos mediciones antes del tratamiento descontaminante de 10 meses, 7 meses en 2013 y 3 meses en los meses inmediatamente anteriores a la aplicación. Después de las obras tendremos, cuando finalice el proyecto, 16 campañas de mediciones. Por último, quiso implantarse también con este proyecto una red experimental inalámbrica de sensores de gases, que en este caso ha sido basado en la tecnología de metalóxido. Es una tecnología que es prometedora en el campo de medición de contaminantes atmosféricos y que está en desarrollo actualmente. Son equipos de pequeño tamaño y peso, autónomos al funcionar con baterías, excepto el concentrador, que sí que requiere suministro eléctrico continuo para la recogida y transmisión de los datos. Nos permiten un muestreo de forma continua y también un diseño de una red inalámbrica con posibilidad de transmisión remota de los datos. El dispositivo que se ha instalado en la zona de actuación tiene sensores de humedad, de temperatura y de medición del NO2 y del ozono, con registro de valores 10 minutales. En total se han puesto 17 sensores y 4 concentradores. Estos sensores requieren una calibración en el laboratorio inicial, luego la señal que dan está muy influenciada por la humedad y la temperatura del aire y adicionalmente requieren también unos ajustes de los valores obtenidos en el laboratorio de calibración que realizamos con los datos del analizador de la plaza de Ágata. Aquí comenzamos con la medición con estos equipos a partir del 30 de octubre. En el plano se muestra la disposición de los diferentes sistemas de medida. En rojo, en la parte de la plaza de Ágata, está el analizador compacto que se muestra en la fotografía inferior izquierda. El aspecto de los sensores es la fotografía superior. Habitualmente utilizamos los soportes de las estraciones de alumbrado para colocar tanto los tubos PAS como los sensores. En el túnel se acoplan a las carnetas de la canalización del cableado y nada más. También se muestra la ubicación de la estación de Vía Verde, de la red de vigilancia del Ayuntamiento de Madrid. En cuanto al tratamiento y análisis de los datos, se analizan los datos registrados empleando diferentes metodologías complementarias, diferentes enfoques. Pero en el momento actual se continúan evaluando los resultados, por lo que no pueden presenciar conclusiones todavía definitivas. Se trata de un estudio complejo y, a priori, no se ha encontrado una mejora global de calidad del aire a transcurridos 10 meses desde la aplicación. No obstante, sí que parecen encontrarse reducciones significativas en la concentración de NO2 en ciertas localizaciones concretas que podrían llegar a explicarse como consecuencia del tratamiento descontaminante, pero con un efecto limitado a poco más de dos meses posteriores a la aplicación del tratamiento fotocatalítico. Se muestran a continuación una serie de gráficas únicamente con los valores registrados. La primera de ellas, valores en medios diarios de los datos que recoge el analizador automático de la plaza de Ágata, comparándolos con los de la estación de referencia, antes y después de la ejecución de las obras. Muestran una misma tendencia y una diferencia en el promedio del mes anterior a las obras de 6,7 microgramos metro cúbico, que coincide que es similar al existente después de las obras. Se están estudiando otros enfoques, estudiando solamente el periodo activo donde existe suficiente radiación ultravioleta y que ya se irán analizando y se presentarán cuando termine el proyecto. Estas gráficas muestran las campañas de medición con tubos pasivos en el sector de emulsión acuosa de aceras y calzadas. El primer grupo son los siete meses de mediciones previas, en 2013, a continuación los tres meses antes de las obras. En general, los valores medios obtenidos en el sector antes de las obras, donde se ha aplicado el tratamiento, es superior a la estación de referencia. La estación de referencia es una estación de fondo y las calles donde hemos aplicado el tratamiento son calles orientadas al tráfico y muestran unos valores superiores que oscilan según la época del año, mayor en los meses de junio-julio, al haber más obras de insolación. Sí que observamos que a partir de las obras esta tendencia cambia y estamos viendo porque ocurre en ciertas calles concretas, en el Paso de Talleres, en Plaza de Parvillas, también en el Real de Pinto y estamos viendo si realmente se puede achacarse al tratamiento fotocatalítico este cambio de tendencia. Por último, los resultados de la campaña de medición con tubos pasivos en el túnel del Espinillo antes y después de las obras. Aquí los valores son superiores a los normales del aire ambiente y no hay un cambio de tendencia en los valores registrados antes y después de la aplicación de la pintura en el túnel. Y para finalizar, el resultado de la campaña de medición con tubos pasivos, comparando los resultados de la calle Alberto Palacios y la calle paralela, la calle Villastar, quizá puedan encontrarse algunas diferencias que estamos analizando después de las obras, en estas diferencias que se aprecian, pero todavía no tenemos conclusiones definitivas. Para finalizar, comentar que la aplicación en forma de emulsión acuosa puede suponer una reducción de la resistencia al deslizamiento en las aceras y de la macrotestura en las calzadas, que partiendo de rendimientos de purificación del aire para NOBX altos en el momento de realizar la aplicación, la durabilidad en general es baja en las aplicaciones realizadas con emulsión, sobre calzadas con mezcla bituminosa y sobre aceras con baldosas de hormigón. No obstante, en aceras menos transitadas, transcurridos de 10 meses, donde visiblemente se aprecia el recubrimiento con dióxido de titanio de la emulsión acuosa, se puede llegar a mantener el rendimiento en la clase 3, en la clase superior. En las calzadas con prefabricados, la durabilidad de la actividad fotocatalítica en los adoquines de hormigón se mantiene más tiempo que en los casos donde se ha tratado con emulsión acuosa, las calzadas. Y en el túnel, la durabilidad de la actividad fotocatalítica de la pintura se mantiene constante transcurridos tres meses desde la aplicación. Por último, en cuanto a la mejora de la calidad del aire, en el momento actual se continúan evaluando los datos registrados y no pueden presentarse por el momento de conclusiones definitivas. Muchas gracias a todos por su atención.